Llevamos un día solo la primera comparecencia y ya tengo la sensación de que voy a echar de menos a Fátima Bañe. Porque Fátima Bañe me respondía a las preguntas, no con lo que yo quería ir, no estaba nada de acuerdo con lo que decía, pero por lo menos me respondía. Yo hice aquí, yo y mi grupo parlamentario, una batería de preguntas de todo tipo, con lo que tiene que ver seguridad social, empleo, migraciones, desempleo, temporalidad, parcialidad, etc. Y iba a decir que no respondió a ninguna, pero peor, es que respondió a una y visto la respuesta mejor hubiera sido que no hubiera respondido. No voy a entrar a valorar el pacto de 2011 y determinados factores de ese acuerdo que se han incumplido completamente, como es los coeficientes de reducción de un montón de colectivos de trabajadores y de trabajadoras, que a día de hoy el único que parece que camina un poco, que se materializa un poco, es el de la policía local. Pero el resto de los sectores que venían incluidos en el pacto, ni uno se ha avanzado ni un centímetro. Pero es que no quiero detenerme mucho ahí lo de los coeficientes reductores, porque yo creo que en un país con un 17% de tasa de desempleo, con un 35% de paro juvenil, inmersos como estamos en plena robotización, en la revolución, esta es la 4.0 que llaman robotización, digitalización, lo que significa en la práctica que cada vez va a hacer falta menos trabajo humano para generar la misma riqueza. Y que por el camino se van a generar empleos nuevos, pero también se van a perder muchos más. Cuando el debate de la renta está sobre la mesa, cuando el debate de la reducción de jornadas está sobre la mesa. Con todo eso, con todo ese panorama, que el gobierno nos diga aquí hoy, rotundamente, que se niega a rebajar la edad de jubilación de los 67 a los 65 años, que no es nuestra propuesta. O sea, que en nuestra propuesta pusimos los 65 siendo conservadores y en aras de intentar conseguir un apoyo y un consenso mayoritario de la Cámara. Pero que si por nosotros fuera, lo bajaríamos mucho más, porque nosotros somos perfectamente conscientes de esta realidad que acabo de poner sobre la mesa y sobre todo la realidad de lo que supone tener 67 años y estar trabajando en la construcción subida en un andamio, tener 67 años y estar cambiando las sábanas y limpiando los baños en una habitación del hotel, o tener 67 años y estar recogiendo tomates o recogiendo fresas en un invernadero. Nosotros somos perfectamente conscientes de lo que supone eso y, repito, al final voy a dar las gracias de que solo hayan respondido a esa cuestión, porque si la respuesta al resto de cuestiones que he planteado hubiera sido esa, creo que hubiéramos salido bastante preocupados o diría más preocupados de lo que salimos ya de por sí de esta comparecencia. De todas formas, muchas gracias por su comparecencia y espero, porque yo soy así un ingenuo patológico, y espero que la próxima comparecencia sí que haya hueco para que respondan a las preguntas de nuestro grupo parlamentario. Muchas gracias. Gracias.